En medio del plan cosecha, uniformados que realizan controles permanentes lograron la captura en flagrancia de un hombre por el delito de hurto de café especial, tipo exportación de una bodega en el municipio de Apía. En el marco del plan cosecha y gracias a los controles permanentes que vienen ejerciendo las patrullas en el área rural, nuestros uniformados son alertados por parte de un administrador de una finca cafetera en la vereda El Bosque, municipio de Apía, manifestando que uno de sus trabajadores había sacado sin autorización un bulto de café tipo exportación, el cual se encontraba almacenado en una de sus bodegas. De inmediato se despliega la búsqueda de este hombre, logrando su captura por el delito de hurto y dejando a disposición de autoridad competente. Se reitera el compromiso de la Policía Nacional con nuestros empresarios rurales. Gracias a la oportuna llamada a las autoridades, se dio la captura a 800 metros de la finca, donde se encuentra el hombre con el respectivo bulto de café. El hoy detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto. Ante todo, muchas gracias a ustedes, Policía Nacional, que pudimos hacer esta captura. Obviamente, pues, el que me estaba haciendo el hurto en la finca como tal, ya tenemos un seguimiento y podemos, en las últimas horas, poder lograr la captura de él con la ayuda de los señores agentes. Y, obviamente, muchas gracias a ustedes, a la Policía Nacional que nos colaboraron en este proceso.